... Una tremenda carrera que la comentamos antes de ella, esperamos en primer lugar, estuviste a nada con una carrera, pero si ya la vamos a recordar porque es la primera en nuestro autódromo, la recordamos aún más por esa pelea que tuviste con Canapino, ¿cómo lo viste desde dentro del autódromo? Sí, obviamente la bronca lógica de no poder haber ganado, pero sinceramente hice lo que pude, creo que Agustín, los tres, pero yo tenía un ritmo de otra categoría hoy en día, mucho más rápido que el auto mío y lo aguanté lo que pude, ya en un momento me venía empujando, me venía poniendo acostado y bueno, aprovechó ese buen auto para superarme y después me terminé defendiendo de Julián también, que fue difícil, así que no fue 100% feliz la cosa, pero hay que quedarse con lo bueno, que hicimos un gran fin de semana, nuevamente estamos al podio, el combo sigue vivo, así que estamos bien. La maniobra del sobrepaso, ¿qué te pareció? ¿Te fuiste de hecho un poco afuera? Me saca Agustín, porque nosotros hicimos una estrategia de ir descargado con el ala, entonces iba rápido por derecho, pero me costaba frenar, entonces cuando me pone el auto por adentro, él sabía que yo por ahí en la recta me podía llegar a recuperar o por lo menos llegarle a pelear la otra curva, entonces bueno, decidí correrme de dos ruedas a la tierra, por cierto no se rompió nada y pude seguir haciendo mi carrera bien. De cara a lo que queda del campeonato, ya no queda nada, pero en el fondo la distancia igual no quedó tan a pie de cañón como se pensaba, en algún momento en la carrera estuviste a 8 puntos y medio del primer lugar, ahora son 24. Sí, es mucho, pero vinimos a 33, así que descontamos y tenemos posibilidades, creo que el objetivo, después de tantos abandonos a principios de año, con muchos problemas, el objetivo era llegar a la última con posibilidad de pelear el campeonato, lo logramos, así que ahora hay que ir a definir la última, obviamente sabemos que tenemos muy pocas posibilidades, pero vamos a dejar todo como toda carrera. Leo, te felicitamos por este podio, por este tremendo espectáculo que nos diste, así que nada, felicitaciones y espero que te haya ido con el mejor recuerdo de Chile. Bueno, igualmente, para todo el equipo Renault por Argentina, para todos los amigos de Renault también acá de Chile y a todos los hermanos chilenos que presentaron un hermoso circuito, que vinieron en gran número y espero que hayan disfrutado de nuestro automovilismo, que sabemos que es muy fuerte. De una experiencia, muchas gracias.